Seguro nuevo mi primer auto en Carburando y en esta ocasión el señor Julián Weich en una tarde fresca, pero estamos firmes Julián. Muy fresca, muy fresca. Y estos autos no tienen calefacción, creo, no sé si andará. Me dijeron, ¿cuál fue tu primer auto? Un Banyan. Lindo auto. Un Banyan que lo habíamos comprado a medias con un pariente y lo terminé usando yo. No le andaba el burro de arranque, entonces cada vez que había que arrancarlo había que bajarse, empujarlo un poquito, darle arranque y ahí salíamos. Mirá lo que te traje para vos. Ah, impecable. Impecable. Este me lo quedo. No, vengo de entregar productos Conciencia, es la marca que nació para ayudar. Yo dono la mitad de los dividendos recibidos a cuatro ONGs, a Ruta 40, a Techo, a Huésped y a Cooperado Hospital de Niños. Y tengo tomate, arroz, agua, agua con gas, un montón de productos marca Conciencia. ¿Vamos a llevar algo a nosotros? Obvio, lo llevamos con nosotros. ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos, obvio, obvio. Dame la llave, dame la llave. ¿Esto es para vos? ¿Te lo puse a propósito? Cuando yo usaba, usaba una almohada, porque no llegaba a ver nada, era, era como ahora de alto, pero estos autos son muy grandes. A ver, a ver, ¿le damos arranque? Escuchalo, escuchalo. Sentíslo. Arrancó. Arrancó. Es lo que genera Juli en esta nota cada vez que lo hacemos con famosos, artistas, todos como que se emocionan un poquito porque es como volver a la primera raíz. No, a mí me gustan mucho los autos viejos y me dan mucha nostalgia. Yo andaría todo el día en un auto viejo. Pero este está impecable, impecable. Muy lindo está. Aparte tiene ventilete, que es lo más lindo del mundo. Es mucho más lindo para mí el ventilete que el aire acondicionado, que la ventanilla. ¿Cómo llegó a la vida de Julián Waits el Valiant? Se lo habíamos comprado a un encargado de edificio que lo tenía sin usar. En principio lo íbamos a usar a medias, pero lo terminé usando solo. Era, era, era mi auto para todo. Mira cómo anda este auto, por Dios. Yo me iría a pensar a dónde, a mar del plata con este auto. Es otra cosa. ¿Cómo es tu relación con los autos? Los quiero mucho y cuando no los puedo cuidar los vendo. Voy a cargar el nafta, ahí. ¿Tiene guiño? Ah, tiene guiño. Estoy maravillado, estoy muy contento. Me estoy dando cuenta de eso. Estoy mirando los detalles. Lo que no sé es de qué lado está el surtidor de acá. ¿Cómo te va? ¿De qué lado está el agujero de este? Ahí la emboqué. Buenísimo. Ve lo que te pregunto Juli. ¿Qué? Ahora viene Adrián, el dueño de este auto. Dice, mirá, la verdad que estoy muy complicado ahorita, me la tengo que sacar encima. Te lo doy un precio, pero no, no, no. ¿Por qué no? No, porque hay que cuidarlos a los autos. Si tenés este auto significa un garage, alguien que se ocupe. Y yo sé que no voy a poder. Y se va a arruinar y un día no va a arrancar y no le voy a poder dedicar lo que el auto se merece y prefiero no tenerlo. Vuelvo a aquellos tiempos de un Julián Weich joven, que recién arrancaba a manejar. Sí. Y quiero llevarte al tema musical. Sí. ¿Se escuchaba música en el auto? Sí, yo me acuerdo de un solo cassette que tenía en el auto. Pero no me acuerdo por qué, no era porque no podía tener otros cassettes. Era como que me acuerdo de uno. Probablemente tenía otros. Pero me acuerdo de Kulture Club. Ese. Hoy lo escucho y me quiero matar. No sé por qué escuchaba esto. Ay Dios, mirá lo que... Es un demon igual, es un demon. No, ya sé, pero no entiendo por qué era el único cassette que estaba en el auto. ¿Sabés qué? Voy a bajar la ventanilla porque quiero sacar el brazo. Y esto se maneja así. Qué buen tema. Sabés que ya que te tengo acá, te tengo que compensar algo. ¿Qué? Tengo un problema. ¿Cuál? Mirá lo que me quedó. Mirá, sin mirar, te digo, un billete de dos pesos. ¿Qué hago con esto? Sabía. Metételo en la billetera y guardátelo de recuerdo. ¿Sabés qué? Lo tengo en la billetera y guardado de recuerdo. ¿En serio? Sí, sin duda. En la época que jugábamos al billete de dos pesos, para lo que no saben les voy a contar, que en sorpresa y media, sorteamos el número de serie de un billete de dos pesos y el que tenía el número exacto se ganaba un premio. Y el Banco Central nos mandó una carta de documento pidiéndonos que dejemos de jugar porque habían dejado de circular, no había más billetes de dos pesos. No había más. ¿Tienes balizas esto? No. Bueno, es importante. Este es un momento más íntimo. Sí, rapago. Así. Hacés cuenta, yo no estoy. Esta es tu cámara. Y decíle lo que quieras a tu primer auto, a tu Valiant. Bueno, la verdad querido Valiant, te recuerdo poco, lo cual quiere decir que no me diste muchos problemas. Siempre me diste alegrías y el hecho de haber logrado tener un primer auto así estuvo bueno. Así que, muchas gracias. ¿Cerramos con mocinazo? Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.